Sabes que te quiero tanto Y un saludo para todos los heridos esta noche Y las chicas que andan a abandonar Te pides explicaciones Y como vamos chachos Te las voy a dar Hoy te diré Tu amor fingido Tu amor fingido Recuerdo la noche Te quiero tanto daño Te quiero tanto daño Que empecé a matarlos Pero no podré Aunque todo se acabe Aunque todo se acabe Tu recuerdo en ti Y yo lo voy a borrar Aunque me duela el alma Aunque te quiera tanto Te dejaré de amar Porque te dejaré de amar